El doctor Carlos Gavarini, quien es el Secretario de Salud, y se viene un nuevo convenio, en este caso, para la carrera de enfermería que se va a estar realizando en la UPSO, en convenio también con la UNS, y el Hospital Municipal Eva Perón. ¿Es así, Carlos? Sí, buenos días. Sí, hoy se le firmó el convenio entre el director, el decano del Departamento de Ciencias de Salud de la Universidad Nacional del Sur, que es el doctor Pedro Silberman, el director del Hospital Municipal, el doctor Omar Barrios y yo, que implica el convenio entre la universidad, la UPSO, en este caso la delegación de la Universidad del Sur, que es la UPSO, y el sistema de salud de Coronel Rosales para desarrollar un convenio de colaboración, se llama, para los estudiantes de la carrera de enfermería, de la licenciatura en enfermería, que se inició hace poquito, el día 16 de agosto, acá en Punta Alta. Así que muy contentos, porque es un convenio que va a dar un marco de formación a los estudiantes de enfermería, dentro de nuestro propio distrito, es una universidad pública y gratuita, la jerarquiza, eso, y bueno, esperamos a medida, a partir de esto, de la carrera de enfermería, que se puedan incorporar a futuro algunas otras carreras más. Bueno, ¿cuántos alumnos ingresaron a esta carrera? 124, creo que me dijo hoy, entre 124 y 126, me dijo, de los cuales alrededor de 30 eran chicos que no habían tenido el cupo necesario en Bahía Blanca y se anotaron acá en Punta Alta, en un rango de edades amplio, chicos que recién terminaron el secundario, de 18 años, hasta personas casi de 50, que han decidido iniciar sus estudios ahora. Así que es un rango amplio y importante, de 120 y pico de personas. Bueno, ¿con quiénes se van a capacitar en el Hospital Municipal de Eva Perón? El proyecto incluye que los chicos, a partir de ya, de este año, entre septiembre y octubre, creo que habíamos programado, empiezan a ir a los centros de atención primaria de la salud, en las salas periféricas. Y a partir del año que viene, empiezan a circular en el hospital. En principio, los docentes van a ser de la UPSO. La idea es ir incorporando docentes propios dentro del sistema nuestro. Nosotros tenemos enfermeros ya licenciados y capacitados como para ser docentes. De a poquito lo vamos a ir incorporando. Así que la idea es que a medida que va avanzando el proyecto de esto, los docentes sean también de nuestra ciudad. Y en principio, bueno, ellos traen todos sus docentes y lo van a ir capacitando ellos. Nosotros ponemos hasta ahora las instalaciones y sí nuestro personal de centro de atención primaria que le va a ir enseñando cómo es el movimiento de una sala periférica. Bueno, ¿esto también implicaría trabajo para docentes en la parte de salud? Claro. Tiene dos beneficios para nosotros. Primero, la cuestión académica. La cuestión académica, cualquier ciudad que tiene carreras universitarias, en este caso una licenciatura en enfermería, jerarquiza una ciudad. Y segundo, claro, la fuente de trabajo para los docentes y que nuestros chicos no se tengan que ir de la ciudad, que ese es el objetivo que uno tiene a varios niveles de la gestión, pero para estudiar alguna carrera se lo hagan dentro de nuestro propio distrito. Así que eso es lo más importante para nosotros. ¿Esto se empieza a implementar a partir de...? Ya empezó, el día 16 de agosto empezó la carrera. Así que ya empezaron hace poquito y la idea es que a partir del mes que viene, o octubre, no me acuerdo bien ahora lo que me dijeron, me dijo el decano, empezar a usar los centros de atención primaria.